Antes, o no sé, como su familia, pero siempre dice sí, sí voy a la iglesia, aunque nunca, nunca, nunca hay. Por eso, esta pregunta ayuda mucho para acercar ya decidió Cristo antes o no. Sí. Eso es porque no vamos a la pastor ahora. Tampoco. Otra pregunta, ¿cuál de los círculos te gustaría que representara tu vida? ¿Cómo igual? ¿Izquierda? Porque gente no quiere ser una vida cristiana, ¿no? Y bueno, vamos a seguir bien hasta 10, página 10. ¿Aní van ellos? Un poquito de entender bien. ¿Cuál es la vida de cristiana? Aní van ellos, vamos a seguir bien hasta página 10. ¿Derecha? Igual, continúa. Continúa como decamos otra vez. ¿Es leal o no es leal? Otra pregunta es, expresa esta oración, el deseo de su corazón. ¿Sí? Yo dije, sí. Dirige la oración. Yo dije, no. Aquí tiene un poquito diferente cómo manejar. Permítanme mostrarles lo que sucederá cuando inviten a Cristo a su vida. Y luego, ustedes pueden ir a Página 13. Página 13 tiene una vida recibida a Cristo. Aquí dice Cristo entró en su vida, pero ustedes pueden leer como eso, como un verbo futuro. Cristo va a entrar en su vida cuando usted le sigue a Cristo. Pueden leer un verbo como un futuro. Su pecado va como eso. Usted va como, ustedes pueden decir como una palabra futuro cuando ellos reciben Cristo y luego una vida diferente de Cristo. Y luego, ustedes pueden preguntar otra vez, ahora que saben estas cosas, ¿le gustaría invitar a Cristo a subir otra pregunta? Y luego, porque siempre invita y invita gente a Página 10 para que se oren, le siguen a Cristo. Por eso, este poema siempre anima a ustedes a leer bien hasta nueve páginas. Tiene dos versículos y luego, ustedes pueden preguntar a ellos, la vida izquierda, la vida derecha. Y luego, va a llegar bien hasta Página 10. Y luego, reciben oración Cristo en su corazón. Eso es nuestra meta. Pero, ellos dice, si le regresa a la página 9. Yo creo que eso es 10. Y dirige la oración. No, es una última parte. No, ellos últimamente ya todo le echastaron. Pueden decir, gracias por su tiempo. Por favor, conservé el momento para leerlo. Pero, usted puede leerlo. Usted puede leerlo a este poeta a ellos. Porque cuando regresa a su casa, animan ellos para que se leen otra vez desde lo que les han recitado. Por eso, como ahora, honestamente, no gusta mucho este poeta en universidad. Porque es generación diferente. Ustedes, aquí Kuro tiene muchas cosas. Tiene su celular. Hay video parecido. O, fulgela de Gaupho. Alguien ya tiene su símbolo aquí, su tablideta. Ustedes pueden compartir con Jesús, patroley Gaupho, algún video. Pero, el motivo es para que se le sigan en Cristo en su vida, lealidad. No solo como ahora, debería decirle a Cristo. No, no podemos hacer como eso. Pero, ustedes pueden dar la oportunidad para que sepan qué es una vida cristiana, qué es una realidad. Y, luego, se animen tener esta oración en su vida. ¿Por qué? Para compartir de Cristo en el poder del Espíritu Santo, dejando los resultados a Dios. Porque el resultado es quien sabe, todo lo Dios sabe. Pero, ya compartimos nuestra Jesús en el poder del Espíritu Santo. Y, luego, oramos. El resultado viene de nuestra Dios. Eso es importante. Compartimos algo. A sus amigos. Compartimos a sus familias. ¿Quién sabe? Voy a... Voy a compartir mi experiencia, dos cosas, y luego vamos a perderla en este tiempo. Porque ya casi... Porque ya casi... Queremos... Yo... Mi familia no era cristiana. Mi esposa sí. Como cuatro generosos de todo. Fue cristiana. Yo no. Yo... Mi... Mi familia... Mi aspecto es como... Li es un apellido muy común, pero también este li de mi familia, es como todos vinieron de apellido de rey. Muy fuerte. Muy, muy fuerte. Como confusión de chila. Nunca, 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 no le dejamos tener una religión cristiana. Porque es muy importante respetar mi familia, o el cestro, mi papá, abuelo, como eso. Este como... Este generación es muy, muy importante. Pero, no sé, mi mamá le sirvió Cristo de alguien. Y le digo, ella trabajó un religión nuevo en mi casa, cuando yo era diez años. Y mi mamá trata muchas cosas. Pero ya, ya, ya tengo diez años, ustedes ya saben. No quiere escuchar palabras de papás. Ya, 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 ya diez años. Siempre los domingos, quería ver la televisión, como cartoon. No, 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 no quiero, no quiero ir a la iglesia. En el domingos no hay razón para ir a la iglesia. Mi papá tampoco. Pero mi mamá, iglesia un poquito, un poquito lejos. Mi mamá no, no pudo manejar. Y luego, mi mamá siempre pidió a mi papá solo manejar a la iglesia. Y luego, mi papá, sí, manejó, manejó. Y luego, esperaba afuera, sí, por ejemplo, en mi iglesia, en el parqueo. Y luego, un año, dos años, tres años, cada domingo. Sí, iba a venir mi mamá, pero siempre esperaba en el parqueo. Pero, unos años después, mi mamá, mi papá, entró con mi mamá, en iglesia, iniciando, entrando. Y luego, después de siete u ocho años, mi mamá era enferma. Enferma. Y luego, ella no pudo ir a la iglesia. Y luego, mi papá fue solo a la iglesia. Después de siete u ocho años, solo como una conductor para mi mamá, pero subía a cambio totalmente, ahora eres cristiano. Es muy difícil en mi familia, porque nunca he escuchado de religión cristiano, de mi familia, pero mi papá inició. Yo también, cuando era como más chiquitito, jóvenes, no quería. Pero yo entró, yo entré también en la universidad, y luego, como ustedes, y luego, un día, yo encontré unos chicos de crudo. Es un poquito largo, porque siempre con gozo, y tiene, siempre comparten comida, y comen mucho, siempre. Y luego, un poquito largo, ellos siempre, porque comieron mucho, con gozo, y siempre comparten algo, algo. Un poquito largo. Y luego, yo pregunté a ellos, ¿ustedes quién es? Y luego, ¿de dónde vieron? Somos crudo. Y luego, no entienden muy bien qué es crudo, pero yo entré, este ordenación. No sabía, eso era una obra como cristiana, inicialmente. Pero, mi vida también cambió, en crudo. Y, por eso, como nadie sabe el resultado, pero, Dios ya sabe el resultado, porque ya enseñamos, compartimos el Espíritu, en el poder del Espíritu Santo. El resultado viene de nuestro Dios. Entonces, vamos a tratar, vamos a ver, cómo Dios nos guía. No sé, yo no sé, no tengo idea, como ambiente aquí en El Salvador. No tengo idea, como ambiente, de compartir. Pero, yo creo que, más bueno que Costa Rica. Costa Rica, muy, 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 muy difícil para compartir. Muy, 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 muy difícil. Porque, gente muy serio, siempre, no, no tiene interesado en el extranjero, nada. Pero, ahora yo también voy a salir pronto a Costa Rica, porque ya tenemos bastante gente del club. Ya tenemos nuevos gobernadores, hay muchos miembros. Como grupo DH, tenemos 150 gente, muchos líderes en cada ciudad tiene el interior. Y, luego, ya, ya ahora, tiempo para salir de Costa Rica. Aquí, en El Salvador, igual, los coreanos, me aman mucho ahora, ustedes. Yo, ayer llegué aquí, aquí en El Salvador, y luego, nos conocimos ayer, aquí los coreanos. Me dieron, me dieron, muchas chicas, chicos, me dieron, no quiero salir. Así, usted no me dice salir, pero tiene que salir. Ya faltan, ¿cuántos? Una semana, diez días. Muy poquito tiempo. Y luego, ¿quién va a seguir? ¿Quién va a seguir estas cosas? Bueno, ustedes, los coreanos aquí, están aquí, me aman mucho. Pero, también quiero ver, sigan a alguien tratando, compartir a Jesús. ¿Quién sabe, próximamente va a volver a alguien? Para verlo, ustedes. Para seguir bien, otra vez. Para no entrar a Jesús. Anima mucho, ustedes. Ustedes, me voy el martes, pero, adiós, ustedes, sigan tratando, evangelizando, hagan discípulos. Más gente conozcan los trajes de Cristo. Y luego, ustedes pueden ver un ambiente totalmente diferente, a través de su vida. Y, queremos ver, estas cosas, aquí en el Granado. ¿Dios les ha venido mucho? Vamos a ir a mover frutos a pronto. Espero que los coreanos, próximamente, vuelvan aquí. Ellos puedan ver más frutos, a través de su vida. Y, disfrutamos juntos, que se llaman juntos, un poco sano. Dejame recordar, y luego un poquito si va a cerrar ese tiempo. Déjame recordar.